Amor Y me quema Y me quema Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mi Es Tu padre vital Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mi Es Tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Mi delirio Mi delirio Es tu palpitar Tu recuerdo, ni locura, ni delirio, me estremezco Cuando no calienta el sol Cuando no calienta el sol Cuando no calienta el sol Cuando no calienta el sol